tenemos una nueva temporada el día de hoy domingo septiembre 18 hello hello welcome 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 vamos a ver la cinemática that's not surprising given the sample's behavior I've never seen such accelerated cytokinesis starting to think this may be a problem get out get out ¡Bestia, bestia, bestia! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! De lo que hay adentro del pase, vamos a ver otra vez este Este es el pase de batalla Estas skins Pero usualmente nos enseñan, o sea Parte es del mapa también y todo Bueno, ahorita vamos a entrar, ¿verdad? ¡Buenos días, Ángel! ¿Cómo estás, hermanito? ¡Hello, hello, 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 hello! ¿Ya? ¡Eso fue todo! ¡Bestia! A ver ¿Tal vez este? No Hay más... Usualmente hay más videos, bros A ver aquí, este Ah, este va a ser, creo ¡Espider win! ¡Espider win! ¡Ojo! ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! ¡El paraíso! ¡Oh, no, bestia! ¿Armas? ¿Una ciudad en el cielo? ¡Oh, puedes atravesar paredes, güey! ¡Buenos días, buenas días, buenas días! Si te resbalas Tiras a tu oponente ¡Nah! ¿Neta? No creo Ya vemos, ahorita vemos, ahorita vemos Ok, vamos a empezar, chat Vamos a empezar, vamos a empezar Vamos a empezar El día de hoy con un solo Con construcción Por si las moscas, ¿verdad? ¡Buenos días, Alma! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Hello, hello, hello! ¡Good morning, good morning, good morning! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! Voy a prender la tabla de una, bros Ojalá saquen a Terminator 2 Que se vuelve metal líquido Dice, estaría buenísimo Con la técnica Con la temática ¡Oh, sí! Estuviera chido, chocé Estuviera chido ¡Hola, Andrea! ¿Cómo estás? Gracias por la compartida Hermosa, fuerte abrazadote ¡Roco! ¡Guapote! Un besote, güey Por esa pinche compartida ¡Thank you, Eric! ¡Buenos días! ¿Cómo estás, Elias? ¡Hello! Aquí, ya la tabla La tabla ya la he aprendido Ya la aprendí Ya la aprendí ¿Y qué tal este sábado? Todo very good, todo very good Ahí les enseñé un poquito En las historias De lo que fuimos a hacer Los últimos días Y, pues, estuve chido, estuve chido Estuve chido, estuve chido Estuve chido Me perdí la intro ¿Sabes qué? Antes de eso, güey No he comprado el pase de batalla Ya me iba a meter Comprar pase de batalla Ya me iba yo a meter, güey Y todavía ni tengo el pase de batalla Ok, el primer skin que nos da Es Paradigm De la Reality 659 Vamos a ver el pase de batalla ¿Qué trae? Lo chingón No voy a ver los sprays Ni pantallas de carga Ni camos Vamos a ver los Las alas deltas Y picos, tal vez, güey Skins Ok, tenemos a Paradigm En la página 1 Tenemos a Bytes Bytes Gracias por nueve meses de colaboración Andrea Un fuerte abrazote Tenemos a MyFriend Bytes aquí Tenemos a Paradigm Su traje de pelea Tenemos a Bytes Wanderer Ah, este parece como el Edward Manos de tijera, güey ¿Qué onda con eso? Ok, un pico ¡Ojo! Ok, otra vez tenemos a Edward Manos de tijera Algo más interesante Oh, ¿qué es esto? Este osito, güey Lo vi en el En el preview, güey ¡Qué loco este osito, hermanitos! ¡Ojo! Ok, el pico que viene con él Me imagino Ah, tenemos a Meow Skulls No, pues wow No, pues wow Ojito Ok, un baile ¿Qué onda con eso, güey? Es como un gatito Porque el gatito, güey Por la skin del gatito ¿Esto qué es? ¿Es una mochila? Una mochila de un conejito Con armas atrás de ti Una skin de anime Lenox Rose Tenemos a Levántame Ojito, ojito, ojito Tenemos a Lenox Rose Otra vez Ok Tenemos a Paradigm ¡Oh! Ese está tierno Unos ojitos de corazón ¡Ojo! Tenemos a Meow Skulls Otra vez Ese está padre, güey Twin El gemelo ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Página 9 Tenemos Ah, espera ¿No se me pasó ningún pico ni nada ¿Ve acá? Sí, un pico Eh Tenemos a Digitized ¡Ah, perro! ¡Se vuelve mujer! ¿What? ¿Se vuelve mujer o...? ¿O qué? Sí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Porque es su gemela! Digitized Me imagino que es su gemela del Del twin Uno es twin Y el otro es digitized ¡Lol! Paradigm otra vez Un baile de acrobatics Para ir con la skin Nivel 100 De Spider Gwen ¡Ojo! A ver, chastito Opiniones del pase de 1 al 10 Ahorita lo volvemos a enseñar ¡Amonos! ¡Vámonos, ámonos, 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 ámonos! Ya voy a empezar la partida, creo, Char Ahorita le doy listo otra vez ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! Opiniones del pase Opiniones del pase A ver Cuéntenme, 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 cuéntenme ¿Ya le doy listo? Sí, ya le doy Hola ¿Te juego? No sé Hola ¿Te juego? ¿Qué dices? No, gracias Hola, Francisco, ¿cómo estás, hermanitos? Francisco Super Saiyan Dice un transforme 1 al 10 Le doy 5 Yo también le doy como un 6.57, ve Un 7 para ser generoso Pero la mera neta, ve Spider Spider Gwen No es para ser Nivel 100 de este pase, ve No nos dieron nada chido, bro Ahorita lo vuelvo a mostrar Hilario, vale Dame chance, manito Dame chance, dame chance Hello, 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 hello Bienvenidos a todos los que van llegando Por favor, no se les olvide dejar su reaccioncita en el directo ¿Va que va? Su like, me encanta, me encorazona Me apoyan mucho, 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 mucho Yo lo compraré porque me gustaron dos Sí, o sea, el pase lo vamos a comprar Es de ley que se compra Porque se paga solito, ¿verdad? El pase, si no te gastan los pavos Se compra solito Pero pues aún así, o sea Lo podrían hacer un poquito más chido La neta, la neta, la neta La neta, la neta, la neta No hubo tanta hype Siento que detrás de esta temporada Uso el... Uy, ¿qué arma es esa, ve? ¿Qué arma es esa? Otra escenario, ve Hola, 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 chicos Alma, ¿cómo estás? Javi, buenos días Luis, buenos días Good morning Ok, vamos a caer Vamos a caer aquí, ve Vamos a explorar todo Empezando aquí ¿Cuántos pavos cuesta? 950 Siempre cuesta el pase Siempre, siempre, siempre Cuesta 950 pavos A la bestia, güey Esto en cero construcciones, Dross Uh, puros camperos Va a haber allá arriba, Chan Puros camperos Va a haber allá arriba Hay mucha lag Vamos, 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 vamos Rompense Mucha lag, güey Tal vez me voy a cero construcciones Ahorita, porque... Ok, esta es una nueva escopeta, por cierto Wow No me puedo mover cuando estoy en mi inventario ¿What? No me puedo mover cuando estoy en mi inventario ¿Qué es esto? No way Ay, bro Se metió, güey Se atravesó la pared, Chan Atravesó la pared ¿De cuánto es la actualización? ¿Sabes qué, Noemi? La verdad No te podría decir exactamente De cuánto es la actualización Porque yo dejo la computadora Prendida toda la noche Me aseguro de que Opikames está prendido Y se actualiza Para el tiempo Que yo me levanto Y, güey Estoy viendo que tal vez Si me tengo que ir a cero construcción Porque va a estar Muy laguado hoy Va a estar muy, muy, muy Laguado el día de hoy, güey Súper, súper, súper Extremadamente laguado ¿Quién anda en línea, güey? ¿Quién anda en línea? Puro sudado, güey Puro streamer Ahorita va a estar en la... Eh, eh, conectado Ya está el mollo conectado Y todos esos Pero no sé si quiero jugar con ellos hoy o no, güey Tal vez al ratito ¿Cómo era el comando? ¿Para qué? Te dije que están locos Es que hay mucho lag A mí me pasó lo mismo de relagueado Ajá Hay mucho lag Porque mucha gente Eh... Pues va a querer estar jugando ahorita Vámonos a cero construcción Me la llevo un poquito más tranquilo Y pues ya hay gente que Los servidores no aguantan Hay tanta gente que los servidores no aguantan Exactamente Exactamente, Javier Exactamente, exactamente Exactamente, manito Cero construcción Va a tener que ser Así no nos tenemos que preocupar de eso, bro Iván Bienvenido, hermanita Que hacemos las 75 estrellas Y... Es la primera vez que mandas estrellitas al canal Teco, eh, hermanita Bienvenido Las estrellas que saquemos hoy Las vamos a sortear Yo creo, güey Vale Si juntamos 850 O... 850 Sale para un pase Va Cada 850 estrellas que sacamos hoy Eh... Me sorteo... Me sorteo algo No vayas a hacer una locura, Rocco Dice ¿Por qué o qué? ¿Ora? ¿Tienen pata aquí en el lobby también? Ivan Sparky Te mando 75 estrellitas Gracias, hermanita Iván Un fuerte abrazote Hola, picia Ok, los snipers Según ya hacen más headshots, güey A ver Este es el primitivo ¿Dónde hay gente que no se están moviendo? Ahí ¡A la bestia! Ah, no Este es un pesado, ¿no? ¡No! ¿Y al cuerpo? 100 al cuerpo 250 a la cabeza, güey Ese está bueno para llevar ahora ¿Saben qué? Si le dan un headshot a alguien en cero construcción Ahora los mata, güey Chance si me llevo snipers ahora, Chan ¡Oh, la bestia! Le subieron el daño a todos los snipers, Chan A todos, todos, todos los snipers le subieron daño ¡Cinco mil de oro! ¡No nos reiniciaron el oro! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cuál es la novedad de esta temporada? ¡Oh, hermanito! No hay una novedad, bro Hay cientos de novedades, yo creo, bro Mira Se supone que el tema es que viene el... El material ese... Es cromo, ¿no? Se llama cromo Y viene a absorber todo en su paso Esa es la temática Y, pues... Están tratando de como de... Este... Alzar Plopicia Escopeta de lever Güey, no me puedo mover cuando estoy en mi inventario Eso me va a super... Confundir ¿Esto qué será? Porta bunker Vamos a tirar uno Nomás para ver, güey A la bestia, güey Construcciones en... En modo... En cero construcción Ok, necesito curas Necesito curations Aquí, miren La cosa es que aquí se siente suavecito el juego, güey Pero porque no hay construcciones Por eso mismo ¡Yo me gasté mi oro! ¡En serio! Santiago Dice... ¿Quién está mal? ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¿Vienes de lo que está mal? ¿O qué rollo? Santiago Charles, estoy... Están todos mismos aquí ¿Quién está aquí? Quería comentarles algo, Chan Quería comentarles algo súper... Súper delicado, güey De los quién está mal Y quería su opinión de ustedes, güey Quería o quiero su opinión de ustedes Mejor dicho No quería, ¿verdad? Porque todavía quiero su opinión de ustedes Ok Ok, minis Ok Güey, no me puedo mover ¿Cuándo está mi inventario abierto? Oye, ¿y me out? No me digas que me quitaron todas mis armas de mira, güey Porque voy a estar triste Ay, no ¿What? ¿What? ¿Dos llaves? Ok, sí vi algo sobre llaves Ya de por sí te sigo, dice Pero me salen un buen tus videos de esos, dice El chisme me alimenta, dice El chisme me alimenta, güey ¡Ojo! Algunos de esos videos están bien delicados, hermano Te cuento Muchos no los pongo, bro Porque, pues Es que Son cosas que en vez de mandármelo a mí Se la deberían de mandar a un Pues A un psicólogo, güey Luego me mandan mensajes bien De temas bien, bien, bien delicados Pero bien, bien, bien O sea, de lo peor que te puedas imaginar, güey Y me da cosita, pues Ponerlos, yo no pongo Yo no los pongo, bro Porque la verdad, pues ¿Quién soy yo, güey, para Para eso, bro? Pero pues yo trato de ponerlo más Lo que más, digamos Entretenga, bro Llame Llame atención, bro Pero a la misma vez Tengo límites, hermanito Tengo límites A un juez, güey Sí, literal, literal ¿Cómo es el comando para saber cuántos días llevo? Exclamación Follow Aje Tú súbelo, dice aquí Damos nuestra opinión, güey No, es que hay algunos bien delicados, güey Bien delicados, güey Hola, pistia ¿Cómo sube uno hasta allá? ¿Qué arma tienes? Tienes suerte de que tienes una acá, hermanito Chale Estoy viendo que no me puedo mover, güey No llegué No llegué No llegué No llegué No llegué Creo que voy a valer aquí, güey Porque no tengo armas chidas Deja de resbalarte El morro está abajo Ah, no puedo romper ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Esto ha de tener algo, este morro, güey Una escopeta Splash De chrome Splash de chrome ¿Esos se encuentran también, güey? Ay, solo puede ser uno a la vez ¿Qué es eso? Una bolsa de oro aquí abajo de mí, Chan ¿What? Ah, viene en chrome ese morro, güey Lo que este vende es eso, Chan ¿Pero por cuánto tiempo puedes estar así? ¡No sirve! ¡Casi dos años! ¡De followaje! ¡A la pistia! ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí, güey? ¡Ah! 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 Ok Es que no sé dónde están las cosas, güey No se puede romper nada de nada aquí Tienen que bajar un nivel ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos una bóveda, Chan! ¡Oh! Abriendo la bóveda Ok Es un ratito encontré dos llaves Y entonces las llaves son para abrir bóvedas en las partidas ¡Ojito! ¡Ya saben! ¡Ya saben! ¡Ya saben! ¡Ya saben! Ok Acá, güey ¿Será que no hay ningún arma chida? Ok ¡Dos drops! ¡A la pistia! Ok, ok, ok ¿Me llevaré el sniper? Ya tengo movilidad Esto te da más oro, ¿no? No, no, no Eso te da más oro ¿Alguien sabe del paseo de batalla? Ahorita lo puedo enseñar si quieres, hermanito Ahorita lo puedo enseñar, güey Nomás de mi chance ¿Qué me llevo, güey? No sé qué llevarme La neta, la neta, la neta Una prime Una AK, güey ¿Me llevaré una AK? Oye, toda madre Los subfusiles No veo ningún subfusil rotísimo ahorita, güey Ahorita está chido para jugar con construcciones, Chan ¿Te puedo cambiar? Ay, es que no puedo ¡No, güey! ¡Salté! No tengo para... Ay, no Tengo que aventarme, güey No, no, no Me muero No tengo Los botones puestos, Chan No tengo los botones puestos para el... Para esa cosa Ok, déjenme curo, güey ¿Qué pasó, John? ¿Alguien sabe el pase de batalla? Ahorita lo pongo después de esta partida, hermanito Dame chance, dame chance, bro Ojalá y no tenga alguien un ahogo o algo así, güey Porque si es que... Mira, los árboles siguen en la partida, Chan Ojo Ey, ahorita les recomiendo que abran todo, todas las frutas Pero ábrenlas así Con el botón No, no lo rompan Porque les da más... Más experiencia Todas las frutas que encuentren Ábranlas ¿Hello? Gracias Toda la fruta que encuentren, ábranlas, Chad, ahorita Les va a dar un montón de experiencia Les da 800, güey Cada uno ¿Y este lobo por qué no tiene vida que le falte? ¿No toman vida adentro o qué? Ey, 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 ey Gracias Ok, el sniper hace 250 de daño, Headshot Si pegas un Headshot en cero construcciones Eh... Va a ser de un tiro O sea, lo noqueas, lo noqueas en donde sea Con construcciones o sin construcciones Si pegas un Headshot con el sniper Na, 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 na Ves, ya, güey Me están cazando, güey Está por aquí el morro Estoy rojo Ok, ya estoy enaranjado Ahí venía, güey Qué miedo Qué frikis esos morros Está acá, ¿qué? No sé qué es, güey Pero me lo voy a llevar Ah, es Ráfagas Es de ráfagas este rifle, Chan Ya vi, ya vi, ya vi Tengo 200 de vida, güey ¿Hay cerecitas? ¿Será? ¿Será o no será? ¿Qué dijo la cereza cuando se vio el espejo, Chan? Dijo ¿Cereza, yo? ¡Uh-huh! Espéreme, espéreme ¿Qué es eso? Una pan, me imagino, ¿no? Ay, no le puedo hacer daño, sí Me imagino que es una pan ¡Oh, lo vicia! ¡Oh, lo vicia! 80 ¡Perfecto! ¡Oh, lo vicia! ¡Oh, lo vicia! Tiene crom No sé si llevarme el crom o no, güey Ya no puedo llevar llaves Solo puedo llevar ciertas llaves ¡Oh! ¡No, güey! ¡Mato! ¡Mato, se vale esa barra, güey! 200 de algo Ok, sí me voy a llevar snipers esta temporada, güey Yo creo Yo creo que sí me voy a llevar snipers esta temporada, Chan La neta, la neta, la neta ¿Pollos? ¿Regresaron los pollos? Acabo de haber uno Sí, güey, los snipers van a estar bien rotos esta temporada Para no usarlos, Chan ¡Ve! Esta temporada, güey Saco un montaje de snipers Van a ver Esta temporada saco un montaje de snipers Y ese snipers Justo ahorita no lo acabo de clipear, güey Qué triste Qué triste tristeza Estoy dentro de zona, Chatzito Más llaves ¿Puedo subir más o ya no? Sí Ojo ¡Ojo! ¡Oh! 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 ¿Qué hizo? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Ok Güey, es que ¿Qué es eso que usan, güey? Ay, se subió también él, güey A un globo Bájate de ahí, pinche campero Güey Me quitaron todas las armas Con mira, güey No sé si la Yo creo que la AK va a ser la mejor ahorita, güey La AK va a ser la mejor ahorita Porque tiene precisión de un tiro ¿20? ¡20, Lady 20! ¿30 él? ¡Oh, no, viste! Me dio miedo, güey Me dio miellito Ok, estoy dentro, acá atrás ¿Ese arbusto está dentro? Este Este arbusto está dentro Aquí tengo una pad Por si tengo que rotar Creo que este es el mejor Aquí hay alguien ¡Ah, perro! ¡Ya tienes corona! Ok, él tiene una acá, güey ¡Ah, perro! ¡Ya tenía corona! ¡Ya ganó una partida ¡Se va a todo! ¡Qué crazy! ¡Amos con la cabeza! ¿Por qué? ¿O qué? ¿Piensas que me van a pegar un mollerazo? Ahorita me lo pegan Nada más que tengo 250 de vida Ok, faltan 5 personitas En esta partida, Chan Tengo 6 granadas de impulso Que es muy, muy bueno Encontramos varias granadas de impulso En esta partida ¡Jesse! ¡Good morning, hermanito! ¿Cómo estás? Ganando la primera partida del día Chan A ver si se puede Háganme el favorzote Todos de compartir el directo Por favor Todos los que están aquí viéndome Me harían un gran, gran, gran favorzote, bro Dejando su like Su compartida Y... ¿Y qué más? Si son nuevos por aquí Siguiendo el directo Ahorita les enseño el pase de batalla Una vez más Si quieren ver el trailer Estamos en... Ok, mi sensibilidad Creo que... ¡Oh! ¿Saben qué, güey? Quité mi mousepad, güey Para calar sin mousepad Y... Y eso es la precisión, güey Chance ahorita la pongo, güey La estaba calando sin construcciones Mi mousepad, güey Digo, con construcciones Ahí tiene que estar, güey Treinta El morro tiene que estar bajo de vida Uno contra uno, Chan ¿Lo voy hasta acá? ¡Wow! ¿Por qué se rompen los arbustos chiquitos, güey? Cuando... Cuatro granadas de impulso Ahí hay más Justo les dije que hay un montón de granadas de impulsos Yo creo porque no hay mucha movilidad Las... Las nubes no las quitaron Arriba de un globo ya no puede estar ¡Todo very good! ¡Todo very good! ¡Wilson! ¿Cómo estás, Wilson? ¡Saludos! ¡Hola, hola, hola! ¡Fernando! ¿Cómo estás, hermanito? Gracias por estar aquí apachando ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hello! 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 A ver, chat A ver, a ver, a ver Uno en el chat Si se gana esa partida No se les olvide dejar su reaccioncita Su like Me encanta, man Corazón, ya lo vi ¡Unsala, úsala, úsala! ¡Pero úsala, pero úsala, pero úsala! ¡Ah, güey! Tiene mucho tiempo que no usa snipers ¡Abró! Pensé que me iba a mandar hacia él Ya, 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 wey, ya Andaba jugando con él, pero No voy a decir que una de esas me penatea, ¿verdad? ¡Ah, perro! Traía uno mítico ¡Ah, güey! ¿Ese es donde se consigue? ¡Ojo! ¡La primera corona de Lía, chancito! ¡La primera corona de la temporada y de Lía! ¡Let's go, let's go, let's go! En lo que hago esto, ¿saben qué voy a hacer? Voy a regresar mi mousepad Voy a regresar mi mousepad La quité, les confieso Porque quería calarlo, güey Pero no tengo precisión Me va muy bien con construcciones Pero, pero Sí la tengo que tener, güey Sí la tengo que tener Para, este Para tener precisión de primer tiro Con estos Con estas armas de esta temporada, güey Ya rompí un teclado, güey Ya se le cayó una tecla del F6 a uno de ellos Ahí está ¡Perfecto! ¡Perfecto! Esto tiene que ir abajo del monitor ¡Ya les estoy! ¡Oh! Dejen Salgo a la lobby, güey Y les enseño el pase de batalla, ¿vale? Creo que ahí quedó Creo que ahí quedó Querían ver A ver Querían ver ¿Qué querían ver? El pase de batalla, ¿verdad? Ok, vamos a ver el pase de batalla Pero, por favor No se les olvide dejar su like Su compartida Y todo este rollo Me apoyarían bastante Ya compramos el pase de batalla Ahí está Nada más las skins Les voy a enseñar, ¿vale? Tienen a Paradigm Las skins Y lo chido que yo vea Tienen esta skin Que se llama ¿Cómo? ¿Bytes? El pico de Bites Ok, tienen a Paradigm otra vez Con su traje de peleas Tienen a Bites otra vez Con otro traje Y otro pico, creo Ok, otra vez a Bites Luego tienen a un osito El osito gris El osito gris está chido Tienen a Meow Schools Con el baile de laser focus Tienen la mochila de boom, boom, bang, bang Tienen a Lennox Rose En nivel sesenta y... ¿Qué? ¿Sesenta y nueve? Creo No sé Es que ahí decía nueve, eh En la página seis No sé exactamente en qué orden te lo dan, eh Este baile también Del osito Tienen otra vez a Rose A Paradigm Paradigm está como seis veces en este pase, eh Ok Tienen a Meow Schools Tienen a Twin Y al Twin del Twin Digitized Luego tienen a Paradigm Una vez más Tienen el baile de... ¡Hada! ¿Qué me pegaste, hermano? ¿Con qué? ¿Con esto? Me la llevo Gracias Por tu contribución Contribution Ahorita voy a usar esto, ¿va? Gracias por las cincuenta estrellas, Ángel Un fuerte abrazote, manito Thank you, thank you, thank you Se fue a construcción ¿Quién se fue a construcción? Vale, voy a usar esta cosa, a ver ¿Hello? ¿La tengo que tirar hacia abajo, tal vez? ¿O cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Por cuánto tiempo está? ¿Minis? ¡No, güey! ¿Por cuánto tiempo está esta cosa así, Chan? ¿Dónde estaba acá? ¡No! ¡Sigo! 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 Con el efecto Hasta que me disparen, tal vez ¿Haces un dash? ¡Ojo! ¡Pero por cuánto tiempo! ¡Oh! ¡Uso dos! ¡No! ¡No uso dos! Ok Como un minuto más o menos, ¿no? Más o menos como un minuto, parece Creo que este va a ser el mejor fusil ahorita, Chan El... El de martillo Porque tiene precisión de un tiro Necesito un sniper Necesito un sniper ¡Hola, mi friend! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡¿Cómo estás, mi friend?! Necesitaba un sniper Pero todavía necesito un sniper ¡No llegué! ¡Oh! Como cien días, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya no vi para qué ¡Oye, Omar! ¿Dónde está, Omar? ¡Omar! Ok Ahí está el secreto, chat Si quieren meterse a su inventario Deslícense Porque a mí no me dejan No sé si es porque tengo el doble movimiento puesto O qué Pero no me deja moverme Cuando estoy en mi inventario ¡Omar! ¿Dónde está mi San? Que siempre me anda regañando Que me levanto tarde ¡Hola! ¡San! ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido ¿Qué tal te va? ¿Andas sad o andas bien? ¿O andas bien sad? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Ahí hay gente Le bajé 100 de vida A ese morro, chan ¡Hey, dude! Se llama ¡Hey, dude! ¡Hey, dude! ¿Cómo estás? I'm fine I'm fine, manju I'm fine, manju Ya vieron ese video I'm fine, manju Aquí ando ¿Qué rayo? ¿Por qué muy calladito? Anda chambeando Anda chambeando, Omar La DMR no es lo mismo ¿Cuánto hará de daño La DMR, chan? ¿Una buggy? Ese loot está peligroso Este lootcito está peligroso Pero aún así me lo va a llevar Hola, taco ¿Qué vendes? ¿Splashes? ¿Qué? ¿Por qué no me deja comprarlos? Oh, porque ya se los acabaron Por eso Stock 5 Dice... Oh, ya se reinició el oro Ahora sí La partida pasada Yo tenía 5.000 de oro, güey Ahora ya no No Güey, qué estafa De cocos Güey, la partida pasada Yo tenía un chingo de oro Qué estafa Me estafaron, chan Me han robado, chan Me han robado, chan Me han robado, chan Ni hambre Y se andaba durmiendo Dice, pero ahorita ya me desperté Y me voy Por un medudo No trabajas Oh, pues es domingo Es domingo ¿Tomaste? Creo que tomó el, my friend Todavía hay grietas Todavía hay grietas Tengo que eliminar A uno de esas personas Por ahí Pese a eso Me espantó Por aquí bajo ese morro, chan Ahí Está farmeando What the ¡Quítate! ¡No! ¿De dónde llegaste? ¡Tú voloso! Güey Lo escuché, güey Pero no sé No sé si se iba Alejando O acercándose Bestia Yo no tomo ¿Tú no tomas consejos o qué? Porque tomar, hermano Todos los días te he visto tomar Bestia, chan Metiche ese vato, güey Ya sé ¿Sabe quién podemos hacer? Solo dúo Solo tríos Estuviera Tendríamos mucha más acción, güey Vamos a calarlo, güey Tríos No construcción Tríos No construcción Solo por unas partidas Si me pegan una rastrada No problem Pero siento que no hay suficiente acción En solos, güey ¡Buenos días, Shari! ¿Cómo estás? Hello, hello, hello Estamos en una nueva temporada ¿Qué temporada viene siendo, güey? ¿20, 21, no? Vamos a ver Por aquí te dice luego Carrera Profile Temporada No te dice temporadas Aquí no No, tal vez Fortnite Tracker Fortnite Tracker Vamos a ver Fortnite Tracker Te dicen qué temporada vamos Hola, Israel ¿Cómo estás? Hello Ah, están haciendo Están haciendo Maintenance Maintenance Actualizaciones en En la página de Fortnite Tracker Muestra el pase Te enseño No, ya no Te lo iba a enseñar ¿Cuánto tardaste en actualizar el juego? No tengo ni idea Porque dejé Prendida la computadora Toda la noche Buenos días, Uriel ¿Cómo estás, hermanito? Good morning ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hello, hello, hello ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Voy a compartir el directito En la página Sí, pero la verdad No tengo ni idea ¿Cuánto se tardó en actualizar? Sorry, 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 sorry Dejen su like, va Dejen su like Los que van llegando, Raymond, gracias por la compartida, hermano Gama, gracias por la compartida No había visto un fuerte abracadote Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Francisco, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido Hello Se está tardando en entrar a partidas bastante Alberto, ¿cómo estás? Hello Yo sigo sin actualizar el juego Uff ¿Es neta que madrugó hoy? No Pues ocho y media Ocho y media, ¿qué razón? Nueve y media, no Prendí a las nueve Prendí a las mera nueve, Misani Pa, 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 pa Pa, 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 ra, pam, 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 pam Tres meses de colaboración de Juan Daniel Gracias Juan, un fuerte abrazote Por esos tres meses hermanito TQM, gracias, gracias ¿Cómo estás Gamma? Saludos Good morning Jesse ¿Cómo estás hermanito? ¿Cómo te va Uriel? Gracias por el compartido hermano, thank you, thank you Thank you Eso fue hace media hora, ¿de qué? ¿De que me metí a partida? Ya sé, bro Y me va a regresar luego, luego Hola a Maldi, ¿cómo estás? Saludos, saludos, bonjour, bonjour Hello, hello, hello Güey, ¿no me metí? ¿No me metí a partida? Yo con ansiedad De audiencia, güey, aquí se me están viendo Nada más todos a mí Soy el punto de empaque que quiero Todo very good, no se preocupen ¿Cuál ansiedad? Ni cuál ansiedad ¡A la pistia! Luego, luego el autobús, güey Luego, luego el autobús ¿Qué onda crees eso? Ok, chat, ¿esto qué? No sé qué es, pero tiene una estrella Y vamos a ir ahí ¡Buenos días, profe! ¡Buenos días! Saldo, ¿cómo estás hermanito? Hombre, dice, anoche fui a una boda Yo apenas me desperté ¿A poco tomó Misani? ¡Sí! Yo creo que Misani tomó, chat ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¿Qué tomas Misani? Cuando sales, andas en el ambiente y todo ese rollo ¿Qué tomas? ¿Tomas cerveza? ¿Tomas tequila? ¿Cuál es tu veneno de preferencia? ¿Qué es esto? No sé qué es esto, pero ya lo abrí Estamos en modo cero construcción, recuerden No puedo abrir mi inventario y caminar al mismo tiempo ya, chat Necesito un fusil Ok, tengo llave Perfecto Casi nunca haces stream los domingos Es que no da temporada, hermano, por eso Por eso, por eso estoy en directo La última temporada también cayó en domingo No sé si recuerdas Pero también empezaron la temporada en un dominguito Y también prendí Ok, necesito un fusil Perfecto No sé si cayó gente por aquí o no Escuchó Ok Llave Las llaves se escuchan Las llaves se escuchan desde bien lejos Ok, ahora tengo 5000 de oro Pero la partida pasada tenía nada de oro Hello, excuse me Debería de comprar cuando sí tengo Porque yo creo que sí lo van a reiniciar, ¿no? Creo que ese cofre está arriba Creo que el mejor fusil que se puede uno llevar ahorita Es El mejor fusil es La de La El fusil de martillo Creo, 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 creo Hola, bestia Nuevo lugar ¡Ojo! ¡Eso es nuevo! ¿Se puede bajar más? Ok ¿Qué hay aquí o qué? ¿Ego interesante? ¿No? ¿Para eso? Lobo ¡Gracias por esta compartida, Luis? ¡Un fuerte abrazo a tu hermano! ¡Thank you, thank you, thank you! ¡Wei! Saca Ok, ok Ok Ok, 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 ok Movilidad Ya tenemos movilidad Perfect Perfect Perfect, perfect, perfect Ya nos vamos aquí El chiste era encontrar pelea, pero no encuentro a nadie ¡Uuuh! Una fruta dorada ¡Ojo! Una fruta ¡Oh, chat! ¿Saben qué? El martillo mítico ¿Te da martillo mítico, no? ¿O no? Creo que sí hay martillos míticos, Luis En esas partidas ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Me saqué y me saca del juego? Sí, bro Es que es nueva temporada, hermano Es nueva temporada Recuerda, bro Va a haber muchos, muchos, muchos errores También a mí se está tardando bastante para entrarme A una partida ¡Pum, parum, 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 parum! Hay muchos TTBs en esta partida también Aquí siempre hay gente, güey Es imposible que no haya nadie ahí ¡No lo puedo creer! Unbelievable Unbelievable Que no hay nadie por aquí, güey O sea, me vine a jugar tríos, solo tríos Para que más gente estuviera por ahí Porque en solos no encontraba a nadie Y tampoco hay nadie, bro ¡Ya, mega! Es que cuando, es que le, dice, a ver Tomo un puros malos Había whisky, pero No, dice, está muy fuerte Dice, luego Ani arriba de las mesas ¡Ja, ja, ja! ¿Qué toman ustedes? O sea, ¿alguien le gusta O sea, cerveza o algo así? O sea, mucha gente toma cerveza A mí no me gusta la cerveza La tomo para... Porque anda uno en ambiente Y todo cerrado yo Pero de que me guste Me guste la cerveza, güey La mera neta, no Tienes que estar un poquito loco Para que te guste la cerveza, güey Es un... Un gusto que le agarras... Le agarras, pues... Saborcillo, güey Pero la mera neta, cerveza Sabe bien feo, chan ¿Dónde están? ¿Un lobo dorado? Un lobo plateado No dorado ¡Ay, güey! Obvio, güey No dorado ¡Húla ves! Mind... ¡Húla ves! ¡Húla ves! ¡Húla ves! de acuerdo ¡Húla ves! ¡Jugúbios! De acuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Mali! ¡Verdad! ¡Oh, lo pichas! ¡Ay, güey! Está todo escuchado este basto, güey. Ah, güey, ya me voy, güey. Llegó otro equipo, güey. Bueno, de que me vaya, me vaya, ¿no? Las skins plateadas aquí van a ser muy rotas, güey. ¡No! No vale el daño. No, ya estoy muerto. ¡Ya estoy muerto! ¡Woo! No tengo vida, güey. ¡RUN, BIKS! ¡RUN! 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 No sé siquiera. ¡RUN! 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 Ok, un sniper Gracias Mi escopeta Gracias Ok, estamos very good La corona No tengo yo corona Very good Very, very, very good No me soltaban, güey No me querían soltar los morros Por eso me vine a hacer reconstrucciones, güey Porque vemos un poco más acción Digo, a tríos, güey Solo tríos Porque vemos un poquito más acción Ni se te ocurra, jabalí Ni se te ocurra, hermano ¿Cuánta vida tienes? Güey, ¿por qué no es eso? Ok, este vas a parar Yo sé que... ¿Pero por qué? Ahí Ahí Ay, no Ok, vas a parar Es que tú vas a parar, güey Les dije, güey La primera es la vencida Aquí viene gente, güey Aquí viene gente ¡Cachón! ¡Cachón! Se va a ir Quiero esta granada de impulso Un tan, un tan Vienen dos blobs Ahí, güey ¿Quién sabe ni dónde vienen, güey? Pero ahí venga Y aquí estoy yo peleando dos squads ¿Qué pasa ahí, güey? ¡A la bestia! ¡Hay nueve personas aquí, güey! ¡Nueve personas aquí, güey! ¿Me pegó un snipas o no? ¡No! ¡Me tengo headshot! ¡No! ¡Güey! ¡Ay, vato! Un tiro headshot está rotísimo, güey ¡Ay, güey! ¿Y ni, 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 cha ¿Xie, ni, 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 ni Y, o qué vamos a...? No sé si solo está bien, güey O no ¿O qué rollo? Estos vatos están jugando cero construcción También, cero También están jugando Este... ¿Cómo se llama? Digo, cero construcción No sé qué están haciendo No iban a crear contenido hoy Me dijeron, güey Pero pues la mera neta, que hueva ¡Wey! ¡Tantos pinches! ¿Me gustó este video? ¡Hola, gorda! ¡Bienvenido hermanito! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vienes de los 100, está mal? Hola, hola, hola ¿Muestra el pase? Demuestro lo que pueda dar el pase, vale, nada más voy a bajar rapidito Ahí tú ves lo que quieras Buena, 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 buena Hasta acá llegó tu mollera, vato ¡Wey! ¡Qué triste, qué triste, qué triste, güey! Me quitaron todas las armas con mira, chat ¿Qué opinan de eso? Quitaron la MK, güey Quitaron la AUG Ahí está, eso fue todo el pase, hermanito ¿Te gustó o qué rollo? ¿Te gustó o qué rollo? Otra media hora para entrar a partida, chat Hola, Gerson, ¿cómo estás, hermanito? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal te va? Saluditos, 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 chat No se les olvide, por favor, a todos dejar su like Me encanta, me encorazona en el directo Me apoyaría bastante Hasta acá llegó tu mollera, dice la gracera, güey Qué tóxica Qué tóxica, qué tóxica ¿Y qué armas están? De fusil Metieron El fusil de ráfagas La AK de ráfagas, güey No sé si te acuerdas Está El fusil de martillo que traía esa partida Y Y ya Creo Sus fusiles quitaron todos los spameros Metieron los fusiles chiquitos, güey Los que no tienen casi balas Y el silenciado Y el subfusil silenciado Y si te vas a llevar silenciado Subfusil Llévense el silenciado Ahorita es el mejor, yo creo Escopetas están buenas, güey Esta temporada está como para jugar con construcción Con construcción va a estar chido, güey Los servidores se andan malillos Siempre, güey Siempre que hay nueva temporada Las temporadas Los servidores andan malos ¿Qué tanto es de nuevo? Hay un chingo de nuevo, bro Hay bastantes cosas nuevas ¿Qué tal? Buenos días, Luis ¿Cómo estás, hermano? Saluditos, saluditos, saluditos Saluditos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Giovanni Gracias por seguir el directo, hermanito Bienvenido ¿Qué onda? ¿Qué tal te va? Un fuerte abrazote ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué no te saca de las partidas O qué te dice, Fabián? Cuando tratas de entrar O sea, ¿te mete aquí la partida A la pantalla de carga O no te mete ahí para nada? No sé por qué se tarda Para meterme a partida Ya después de ahí Si ya me metió a la partida Pues que me meta, ¿no? Está medio rarillo Está medio rarillo, la verdad ¿Cómo estás, chiquis? Good morning, good morning, good morning A chiquis la va a silenciar Por apostar, güey A la bestia, güey Gana A chiquis mil por ciento La va a silenciar Por apostar ¿Qué canciones de fondo? Son beats de hip-hop Al fondo Los snipers están chillidos, chan La neta La neta La neta Ese vato tiene corona Chances se la voy a quitar, ¿eh? Ese también trae corona ¡Bestia! ¡Me va a meter con puños lados, güey! ¡No! ¿Quién fue? Está superhéroe, güey ¡No! ¡Déjame ser! Ha puesto lo que ha puesto en la semana Ni lo que no ha puesto en la semana Sí, pero aún así te va a silenciar Y por mí, yo O sea, por mí está bien Solo te digo que te va a silenciar Noventa y dos personas Ocho personas ya se salieron de la partida Oye, ¿me puedo meter aquí? No, no puedo ¿Eso qué? Es un tornado permanente Hay un tornado permanente en el mapa, chan No sé si ya vieron Nada más me falta descubrir esa parte del mapa Donde está ese tornado ¡Buenos días, Ternatio! ¡Helo, helo, helo! ¡Bad Bus! ¿Nos rifamos unas micheladas? ¿O qué? ¡Halo! ¡Halo! Tiene rato que no me tomo unas micheladas Unas micheladuskis ¿Vas a invitar o qué rollo? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Este! ¡Olo! ¡El Zuput! ¡Ja, ja, ja! ¡Olo! ¡Olo con ese nombre! No, pues guau, hermano Estás pisado con ese nombre ¿Dónde están? Hasta me salí para que me disparen Nadie me disparó ¿Esta cosa no se puede romper con nada o qué? ¿Según? Ok Tengo buena luz Tengo buena luz Esto es un sniper regular, ¿verdad? Sí ¿Qué me voy a llevar de su fusil, Chan? ¿Qué me recomiendan? Oye, está bien este lugar Está súper bueno este lugar Está very good Se podría decir que está very good ¿Tú qué vendes? Rana de impulso Nice Thank you Nice Thank you very much Vámonos Ya nos fuimos Ya nos vamos Pues tenemos que farmear Estamos en construcción ¡Hola, bicia! ¡Miren! ¡Chad! ¿We saben qué es eso, wey? ¡Ah, es una DMR! Pensé que tenía un... Pensé que tenía un sniper regular, wey ¿Cuántos headshots hará el DMR? ¿Alguien sabe? Antes hacía, ¿qué? Como 80, ¿no? Ahora tiene que ser como 150, algo así El ketchup La isla de la primera temporada La isla de la primera temporada, wey La isla de la primera temporada, Chad ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Ahorita voy por allá Espérame tantito Ahorita vamos por allá Nomás quería encontrar más minis Ya los tengo Oh, 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 oh Una palanquita Una palanquita Una palantuskis ¡Güey! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre, Chad! ¿Será la misma? Creo que sí, ¿verdad? Delay, delay ¡Sí, bros! ¡Está chido, Chad! ¡Está chido! ¡Nice, nice, nice! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Ustedes qué hacen, eh? ¿Ustedes qué hacen por obedecer? Y te dieron, hermano ¿No hay una lancha? Sí hay una lancha Voy para allá Voy para allá Que los maifredes están peleando Y no me invitaron Y no me parece ¡Nice, bro! Quítate Chichismoso Metiche ¡Ah! ¿Está este vato, güey? ¡Ah! Dos chamacos metiches ¿Dónde están, güey? ¡No los veo! ¡Ah! Obvio que me vas a robar La kill, güey ¡Oh! Obvio que me vas a matar, hermano No ¡No los veo! ¡No los veo! ¡Hola, Iber! ¿Cómo estás, hermano? Ok Llaves Acás Acás Voy a llevarme su posible Porque ya llevo una acá La de martillo está buena Pero creo que no dispara Suficientemente rápido Yo me tengo que ir Venía yo por dos kills Según yo Pero casi me petatean Los dos morros, güey No today Maybe tomorrow No, tampoco tomorrow Tampoco tomorrow Tenían una oportunidad Y ya Cuánto de daño Hace Hace esta escopeta, güey De 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 ¿Cómo se llama? Esa no es la recortada, ¿verdad? ¿La doble? La palanca, güey La palanca, la palanca Andada 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 Abajo del mar Eh, ya vieron ¿Qué opinan De la película De 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 ¿Cómo se llama? De La sirenita Mucha gente andaba Criticándola Porque La actriz Es una Una chava morena, güey Eh Piché gente racista Andaban criticándola Que tiene que hacer una blanca Y es el otro, güey Sacaron nuevas armas Dice Una llave para abrir una bóveda Sí Las llaves las tengo, bro Las llaves las tengo Pero pues Mira Creo que allá hay una bóveda Te dicen en el minimapa Dónde están Ojalá Hay Hay bastantes materiales También ahí, bro Ojalá Y ojalá Y ojalá Creo que aquí Aquí va a ser Mi imagination Por ahí Sí, ¿no? O no No, es más para abajo, güey ¿Cómo entro? Ok, perfecto Aquí puede haber alguien, güey Usar llave Ese nomás Ocupó una llave Echan Grieta Creo que llegó alguien Este no hay drop Los que toman dos llaves Los que toman dos llaves Eh Traen drops Güey Holy moly, güey Ese morro sudado, güey Él también trae a sus llaves Eh Ojo Anda dos Sí Tenía poquitos materiales, ¿no? ¡No! ¿Por qué no se puede usar grieta En la zona? ¿Por qué no se puede usar grieta En la zona? Eso no tiene sentido ¿Helo? Qué raro, ¿no? En zona no deja ¿Pero por qué? Eso no tiene sentido ¡Ah! ¡Pinche Toretto, eh! ¿Qué armas tengo? Nada acá Él trae 4x4, güey Yo no ¡Vámonos! Ve arriba Arriba del globo Es el mejor punto Donde podemos estar, güey Un 50 pot Hola, hermano ¿Qué me vas a dar? Otro 50 pot Creo que este es el mejor punto Del mapa ahorita, Chan No traje sniper Very good ¿Puedes construir aquí? No ¡Ah! ¡Pinche Vértigo, güey! Ahí se están peleando Los, my friends ¡Hola! ¡Te extrañé! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás, hermanito? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dori! ¿Cómo están? Están hasta abajo A la pista, güey ¡Uf! Unos traejar anónimos No podía ni ver ¿Quién andaba ahí caminando? ¡Gracias, José Antonio! ¡Un fuerte abrazote! No se les olvide, por favor Dejar su like y compartida Vale ¡Anny! ¿Cómo estás, Anny? ¡Un fuerte abrazote! ¡Gracias! Por esa compartidota ¡Un fuerte abrazote para ti! No sé si andas por ahí todavía ¡Anda de sí! ¡Ah! Me dio, me dio Ese morro agarró mi loot Vamos por él ¡Ura, baboso! ¡Gracias! ¡No spurt! ¡Spurt! ¡No! ¡No spurt! ¡No spurt! ¡Nos słifve! ¡No spurt! ¡No spurt! ¡No spurt! ¡No spurt! Está cerrado de abierto ahí, digo ¿Con qué me disparó él, güey? Como que me hizo bastante daño ¡Ay, no! Llegó la zona Vámonos a zona Llegó la zona Vámonos a zona Ya llegó la zona Vámonos a zona Pura bistia, güey ¿Quién viene ahí atrás? Con un super 4x4 Lleva la pistolita, güey No sabe ni de dónde este morro, güey ¡Sí sabe, sí sabe, sí sabe, sí sabe! ¡Uh! ¡Sí sabe, sí sabe, sí sabe, sí sabe! ¿Qué traías tú, hermano? ¿Una corona? ¡A la bistia! ¿Este morro tenía materiales para... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Un freaking psicópata! ¡Me acaba de empujar ¡Hermano, no es para tanto, bro! ¡Tengo miedo! Tengo miedo Tengo miedo Tío, ya me voy, güey Este morro está freaking loco, güey ¡Hola, pescado! ¿Cómo estás? Este morro está freaking loco, Chan ¡Oh, my God! ¿A dónde, hermano? Porque conmigo no vienes ¡Conmigo no vienes! Esteban se llamaba ese morro, güey ¡Era bueno, güey! ¡Era bueno ese freaking Esteban, Chan! No hay paredes reenforzadas, güey Me acabo de dar cuenta Que no hay paredes reenforzadas Dale, gasolina Nice ¡Qué arda, Troya! ¡Un meme por aquí, va! ¡Qué arda, Troya, chat! ¡Qué arda, Troya! ¡Bien! Ni se dio cuenta Cuando me rompí ¡Uy, un escudo de 50! ¿Ahorita vi o me equivoqué? No estoy seguro. Faltan el otro. Faltan tres. Creo que uno está allá. ¡No! 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 Te gustó... ¿Gustó... ¿Cuál? Cual no te gustó mejor dicho? ¿Te gustó... No, te gustó... ¿Tú gustó? ¡Viuen esta charla güey! Pero no nivel 100! No para ser nivel 100... Esta chida... ¿Esto qué? ¿Por qué retos acá? ¿Cómo sería esos retos de una部... Brows? Está súper buena una temporada, pero en las esquinas no me gustan Exactamente, exactamente, exactamente. Y me hubiera gustado también que... O sea... Si van a quitar todas las armas spameras, que las quiten... Que las quiten todas de una. ¿Para qué van a dejar algunas? Como este es un fusilito chiquito. ¿La de Ozona te gustó? A mí me gustó la del Oso. O sea, no la usaría, pero está chida. Hay hongos aquí, ¿no? Sí. La gente que cae aquí siempre trae escudo, bro. Nada más que si te ve la gente, ya valió. Allá va uno. Qué fea luz me tocó para toda esta casa, ¿eh? Yo creo que por eso no cae la gente aquí. Porque saben que esa cosa está fea. ¿Eh? O la tengo que agarrar. 32.000 de experiencia, Chad. Por esa cosa. 32.000 es la estantilla, ¿no? La temporada pasada hice retos por un ratito y de ahí me aburrí. Son granadas. Sí, son granadas, güey. No estaba yo seguro de que eran. ¿No te puedes mover? O yo no me puedo mover. Bueno, tengo abierto mi inventario. No sé si solo soy yo o no. ¿Cómo llego allá con ellos? Quiero jugar. Yo también quiero jugar. Ok, ya sé. Con el geyser. Con el geyser llegamos luego, luego. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. No se puede mover. Tú tampoco. Va, va, va. Pensé que nada más era yo. ¡Estabas un tiro, güey! ¿Y no te cubriste? ¿Esa cosa se puede romper con algo? Neta que no le di con la buggy. Oh, él tenía más. Tan siquiera me la repuso. Neta que no le di con la buggy, güey. ¿Qué? Chat. Les recuerdo que si... Bueno, vamos a hacerlo. Les recuerdo que las frutas te dan un montón de experiencia. Salió una dorada. Y aparte las armas. Y aparte las armas que te da. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, me dio! ¡No! Me tocó contra alguien bueno, güey. Eres el mejor del mundo, hermano. No te voy a mentir que eres el mejor del mundo, hermano. ¿Me llevaré eso? No te voy a mentir que eres el mejor del mundo, hermanito. El vatojo al diablo parece como nunca, hermanos. ¿Qué les estaba contando? Oh, ¿qué tal? 32.000 de experiencia, güey. ¿Quién sabe qué fue eso, güey? ¿Hello? Algo dorado. ¡Ojo! Una escopeta prime dorada. 800 de... 800 de experiencia cada vez que abran una fruta, güey. ¡No! ¡Ya le bajaron, güey! Antes era 800. ¡Ya le bajaron, desgraciados! Traía corona este, my friend. ¡No! ¡Este, my friend! Traía crown. ¡Una Victory Royale crown! Güey, no puedo creer que le bajaron la experiencia, Chad. ¡Oh, ya ni te da! Mira. Ah, no, sí. Ahí me dio 300. Antes te daba 800 por cada una. No entiendo por qué le bajaron tanto. Oye, pollo. ¿No me podría montar en el pollo? A ver. No, no puedo. Oh, pero me lo podía agarrar, ¿no? Antes se podían agarrar los pollos. No sé si todavía se puede o no. Allá atrás venía alguien. ¿Cómo andan, chatito? Bienvenidos a todos los que andan por ahí. Hello, hello, hello. Good morning. Les quería mencionar, Chad. Voy a estar intentando una semana, dos semanas aquí. A ver si puedo moverle cosillas para mejorar el alcance, ¿vale? O sea, acá de mi lado. Si es que no me ayudan para nada por los que está mal, voy a empezar otra nueva página para hacer directos. Nada más voy a hacer mis horas que necesito aquí del contrato. Y de ahí, pues, hago horas para mí mismo en la otra página, ¿vale? Les aviso desde ahorita cualquier cosa. Yo creo que voy a usar la página de Buzzi. La página de Buzzi para hacer directos. Porque entre más seguidores tengo de los que está mal, menos me ayuda aquí el algoritmo, pues, en mis directos en vivo. Va que va. Cualquier cosa. ¿Cómo se llama esa página? Buzzi, Buzzi. No sé si es Buzzi o qué onda. ¿Alguien de control quiere practicar, dice Andrés? Ojo. Ojo. Mira. Ojo. Free loot. Hay nuevo pase siempre. Cada nueva temporada hay nuevo pase, hermano. Sí. Lo malo de aquí es que no puede salir. Mira, como por aquí está peligroso por estos arbustos. Si te deslizas, rompes los arbustos, por cierto, Chan. Bestia, le partieron la mano a mi lobo, güey. Pobrecito, mi lobo, quedó todo un desastre. El tornado aquí de Chrome, ¿dónde está? Está lejos. Está lejos. Se mueve. O ahí siempre está. Quitaron la corredera anterior. ¿Cuál teníamos la...? Sí, sí, sí. Sí la quitaron, bro. Ya ni me acuerdo cómo se veía, güey. Pero sí, sí la quitaron. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi amigo? Ya casi estamos dentro. Ahí hay pelea, aquí hay pelea, aquí hay pelea, aquí hay pelea, aquí hay pelea, allí. Aquí hay dos. Aquí hay uno, dos, mínimo. Aquí hay dos. Muy bien Están morros suados ¿Vieron que tan suado estaba ese morro? ¿Qué? ¿Cuántas buggy tenía? Cinco buggy traía el morro ¿Saben qué? Me las vengo llevando ¿Dónde están ellos? Hasta ahí arriba va Thank you TTV Cinecal Legend TTV By the way ¿Quién va volando? Ay lobo Ay lobo Ay lobo Porque dice que no estoy recargado ¿Dónde viene ese morro? No le disparé a aquel Porque venía ese aquí ¿Dónde se fue? What? No había padrón de agarrado No había padrón de agarrado bros No había padrón de agarrado ¡No! ¡No! ¡Cincuenta, güey! ¡Cincuenta! ¡Ay, no te creo, Chad! ¡Cincuenta de daño, güey! ¡Cincuenta de daño! ¡Oh, lo piso me caí, güey! ¡Oh, me pegué! Bueno, me fui a recargar Vamos por el otro, me freen que dejé aquí vivo ¿Hola? Te morro es Judini, güey ¡Oh, pirro! ¿Dónde sacaste eso tú, bro? ¿Dónde saco esto, güey? ¿Cuánto oro tengo? No alcanzo a ver, Chad Güey, de aquí la compró De aquí la compró, güey O sea, hay que calarla, ¿no? La cosa de esta escopeta es que la tienes que usar Cuando boxeas a alguien La voy a dejar, güey Está chida como para Sky, ¿ves? ¿Todavía hay tiendas, Chan? ¡Go, go, 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 go! Baja energía ¿Qué? ¿Cómo veo mi energía? ¿Cuánto tengo? ¡Aquí también va corriendo, güey! ¿Cómo veo mi energía, entonces? Brincas doble Cuando ya estás corriendo No hay suficiente energía ¿Quién me disparó? ¿Quién fue el desgraciado? Es como energía como de correr ¡Neta! Y que me snipean, Chan Y que me snipean, Chan Y este morro piensa de Pondorro ¿Cómo desactivo esa cosa, Chan? Él lo deleteé ya, güey, una vez Pero va corriendo hacia la casa Yo creo, güey Sí, USL ¿Cuál traigo? ¡Me traje la doble! Me traje la doble sin querer, güey No va a ser que me metan Un snipeazo por ahí, güey Sí, güey, no va a ser que me metan Un snipeazo ¿Y para qué quieren? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Ese morro tenía un montón de materiales Del que maté Tenía un montón de materiales Hola, Jonesy Del futuro ¿Qué tienes? ¿Te gustó esa slime, bro? Está chida, bro Pero está difícil de controlar Bestia, ves, güey No, ¿dónde estás, bro? Kevin, güey Kevin Otaku Se llama ese morro, güey Literal, sí es, güey Confirmado, güey Confirmo, confirmo Que sí es Kevin Otaku, güey ¡GD, Racko! ¡GD, maldita bestia, güey! Tuve miedo, güey Le tuve miedo A Kevin Otaku ahí, güey Te lo juro 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 Yo he dicho que pudieras abrir A la delta aquí, güey Si no, pues, ¿pa' qué? Hunter Le recuerdo que todos los snipers ¿Qué te han parecido los skins? Las skins están feillas, hermanito La neta No te voy a mentir A mí no me gustaron mucho A mí no me gustaron mucho Las skins del pase, bro Pudieron haberla hecho mucho mejor La neta, la neta ¿Qué tan lejos está esa cosa, güey? Que chance me muero en zona Tienen que tener cuidado ¿Para dónde los va a meter esa cosa? ¿Mi sniper? Ok Tienen que tener cuidado A dónde los va a meter La plataforma, Chad, eh No nada más lo usen Porque luego los va a aventar Para el otro lado Aquí hay alguien, bro Tampoco quería pelear Eh, se llevó ese carro Creo, güey A mí me enseñaba Que pinches bugs De fornite Día uno Ya tenemos bugs, güey ¿Se puede usar el pollo? Canta, 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 canta 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 Por favor, canta, güey Extraño cuando cantabas Ay, puño Ya no canta, güey Es un nuevo, güey Es un nuevo Hola, gato ¿Cómo estás, hermanito? Hello, hello ¿Cómo te va, bro? Bienvenido Hola, 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 hola No te dejes de mover, bro Porque te vuelve la mollera Ay, es un bug, güey Es un bug, güey A ver, así no cuenta, eh Vamos a bajar el bolsito de una, güey Porque luego Va a estar más difícil Wow, 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 wow ¿Quién fue? No tengo movilidad Mil por ciento hay alguien ahí atrás Ok Bien No, eh, me caí Son dos ahí, ¿no? Sí, mil por ciento son dos ahí ¿Qué? ¿Te gusta la nueva actualización? Está chida la actualización y todo, hermano Pero sí Sí le faltan sus cosillas a la temporada, bro No te voy a mentir Sí le faltan sus cosillas a la temporada, bro Las escopetas están todavía pillas Regresaron la palanca, bro Pero aún así no hace mucho daño la palanca No sé si la energearon o qué, bro Los snipers lo regresaron Los snipers hacen un tiro a la cabeza ya, bro Todos los snipers No sé si la DMR cuánto daño hace Pero todos los otros snipers Si te... Si pegas un headshot Ya es este... Ya es... Se noquea con un tiro Está bien pesada la actualización ¿Cuánto pesa? Deja de andar brincando como chango, vato Deja de andar brincando como chango, vato Ahí viene otro Yo voy a tener altura ¡Oh, un bestia! ¿What the...? ¿Con qué me disparó, güey? Con la Prime, yo creo, ¿no? Ya quitaron el Hammer, ah, ya, güey No mats Sí tengo mats El otro, ¿quién sabe qué... ¿Qué le pasó, güey? Habíamos varios aquí ¡Saludos, Richard! ¿Cómo estás, hermano? No he recargado esta cosa, eh Ya dejó de empujarme Quiero que suba, güey No mats No mats No mats Quítate, baboso Trae a Mítica ¡Oh, pirro! Por eso me hizo tanto daño, güey Por eso me desastró, güey Bestia, pobrecito yo, güey Mats Tenía bastantillos mats, güey Había loot de otro morro por aquí, güey Que traía snipers, ¿se acuerdan? Bueno, yo traía snipers Lo tiré por un spray Y ya no me dejó de hacer nada De ese morro El PlayStation 5 Pesa 8 gigas La actualización ¡A la bestia! ¿Dónde habrán quedado los snipers, güey? ¿Dónde habrán quedado los snipers? Se cayeron todo Allá Allá, allá, allá ¡Go, go, 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 go! ¡No, güey! ¡Ay, ay, qué morro, güey! Quería que ese morro Se descuidara, güey ¡Ay, ay, qué morro, güey! No quería perder altura Ese morro, güey ¡Se murió! ¡No, se murió! ¿Quién es este morro, güey? Me quedan 120 de mats Faltan 3 personas Hay un escudo mediano ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Continue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Ese escudo mediano me interesa, güey Pero no puedo hacer nada Para ir por él El otro morro lo dejó de spamear, güey ¡Qué guapias estas! ¡Ay, ese cañón de curas, güey! No sé si sigue ahí ese morro o no O ya se movió No tiene más, güey Espero y valgan la pena esos machos Ese no se puede romper, ¿así? Sí No tiene más, güey Tengo que mantenerme alejado de él y ya ¿Qué? Dev... ¿Ee, vee, vee, vee GG Buena, buena, buena Segunda corona del día Uno contra uno, duele materiales No, bro, no, 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 ¿cómo crees? No, ¿cómo crees, hermanos? Si el vato estaba súper sudado, güey El vato era uno de los morros más sudados ¿Cómo le va? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cuáles vacaciones, oiga, si ya estamos aquí en domingo? ¿Cuáles vacaciones, hermanito? Chad, les vamos a Les vamos a Acabar el directo ya, güey Pero quiero ver quién es esa persona Kevin, GD, hermanita, ¿cómo estás? Buenos días, no se vayan Pues yo ya me voy, nos vemos, Omar Que tengas un buen día, hermanito Nos vemos, nos vemos DrSunscreen.ttvera, güey DrSunscreen Directo desde las 3 de la mañana Este morro, güey Ya sabemos, eres bueno, dice Bro, como Si tenía materiales, güey Si tenía materiales, güey Si tenía materiales, güey Bro, este hombre es un león, como boîte, yo no me importa Si, ahí es la Siaba El te da más vida esa cosa no a tus paredes reiniciar a los puntos de arena sí pero sí 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 bueno todavía no creo que en dos semanas los puntos de arena los reiniciar un poquito después cuando lo empujó se va dice yo sabía que no tenía muchos materiales pero eso que hace porque me avienta eso chat él también tiene su fusil para esprayar pero él no tenía ya curas yo solo conseguí el cañón de curas del otro morro 9 de vida 70 materiales de 9 de vida 0 materiales 0 materiales no le gustó la temporada se fue creo que apagó directo creo que apagó directo apagó directo después de 6 horas por eso bestia pobrecito chan pobrecito chan se paró y se fue se paró y se fue vale chatito yo me retiro bro nos vemos mañanita de la mañana ahorita voy a subir yo un videito me hacen el favorzote por favor de dejarle su like su compartida todo bros falta un video hoy y dos quien está mal vale los quiero mucho que tengan un hermoso día ya ves como se siente ya se como estas yo me retiro que tengan todos un hermoso día esto ha sido otro episodio de manqueando con bad boost que tengan todos un hermoso día los quiero mucho chau chau besotes Clile 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 ¡Gracias!